Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro videoblog más. Ya sabéis, un día más, los domingos, en este caso, trayéndonos algún otro temita que se me ha ido ocurriendo durante la semana y que creo que puede ser interesante y que os podría interesar, valga la redundancia. La verdad es que esta semana ha estado bastante llena de cotilleos, de salseo, como quien dice, sobre todo por el tema de Willyrex subiendo los trailers oficiales, a pesar de que no son suyos, como es obvio y lógico, el tema de Visno, con lo de falsear partidas y todo eso, en fin, un montón de cosas que podríamos tratar largo y tendido y podríamos meterles mucha caña, pero la verdad, esta semana vamos a tomárnoslo un poquito diferente, ya veremos si al final continuamos con lo de Willyrex, lo de, bueno, en fin, ya sabéis que me gusta meter un poco de caña a veces, pero bueno, en este caso tiene que ver, como ya he propuesto en el título, con los videojuegos, la depresión, en fin, ¿quiere decir esto que esté yo con una depresión por culpa de los videojuegos? No, ni muchísimo menos, simplemente hace dos, tres días aproximadamente, no sabría deciros cuándo, vi un pequeño documental de cerca de 15 minutos aproximadamente, creo, no se hace largo, seamos sinceros, os lo dejaré en la descripción por si os apetece, el problema es que está en inglés, se entiende fácilmente, puesto que el acento que tienen es fácil de entender, pero bueno, a nada que tengáis mínimos conocimientos, seguro que lo comprendéis. En definitiva, es un pequeño documental en el cual, en el cual, perdón, no sé ni hablar ya, se hace referencia a todo el tema de cómo utilizamos los videojuegos, no simplemente como un método para disfrutar, para pasárnoslo bien con los amigos, sino también para abstraernos o distraernos un poquito y olvidar los problemas que tenemos en casa, o con nuestra familia, o en fin, o en cualquier otro lado. En definitiva, el documental profundiza bastante más, por eso os recomiendo que le echéis un vistazo, me encantaría que dieseis vuestra opinión sobre dicho documental, si os apetece verlo, está bastante entretenido, y un poco quería reflexionar ya también en relación a eso, si realmente los videojuegos, aparte de servir para entretenerte, por supuesto que te distraen, o al menos eso es lo que yo pienso, desde luego, cuando llega la noche, cuando desconectas de todo un día largo y cansado, obviamente, como haya ido tu día, si te has enfadado, si estás contento por el día, va a influir en tu sesión de juego, en las horas o los minutos que desinvertir, va a influir, estarás de mejor o de peor humor mientras juegues, pero lo que sí que es cierto, y que 100% me atrevería a asegurar, es que nos ayuda un poco a olvidar, ¿no? Los problemas, cuando tenemos un día malo, yo muchas veces que estoy a la universidad, o estoy trabajando, lo que sea, y estoy deseando llegar a casa, desconectar del mundo, y ponerme simplemente a disfrutar de unas partidas de Call of Duty, o de League of Legends, de Battlefield, del juego que sea, no tiene por qué ser, o simplemente disfrutar una buena historia de un título y olvidarme de todo además, porque no me importa. Entonces, mi pregunta también un poquito para vosotros era si también pensáis eso, si que muchas veces los videojuegos nos ayudan un poco a olvidar, a desconectar de todo esto, y sobre todo, si os apetece a alguno de vosotros contarme alguna anécdota, historia, algo me encantaría saberlo, puesto que lo jodido es eso, muchas personas no solamente tienen que aguantar el día a día, es decir, yo me quejo por haber tenido un día duro, pero posiblemente en el mundo haya gente muchísimo peor, y que gracias a los videojuegos, que es precisamente lo que se muestra en dicho documental, han podido distraerse, en fin, es como un poco una medicina, como quien dice una medicina en este caso para la mente, para olvidarnos un poco los problemas y hacerles más llevaderos las enfermedades, o las cuestiones problemáticas que haya, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, en ese documental se presentaba una chica que físicamente parece que tiene cerca de 40 años, pero realmente únicamente tenía 22, y resulta que se le habían muerto sus padres cuando ella era joven, tenía una enfermedad degenerativa que la estaba consumiendo por dentro, y aún así ya estaba feliz, y mientras jugaba, o mientras descansaba, tenía un montón de videojuegos y se lo pasaba pipa, disfrutando, pues eso, olvidando un poco lo dura que es su vida día a día, a pesar de que es complicado olvidarse de los problemas de ese tipo principalmente, puesto que su esperanza de vida es prácticamente escasísima, desde luego que me llegó bastante, he de ser sincero, y os recomendaría, como he hecho al comienzo, que le echaseis un vistazo, puesto que creo que os puede gustar y hacer reflexionar en cierta medida. Así que nada más, decidme en los comentarios si os apetece, si los videojuegos os han ayudado alguna vez a olvidaros de vuestros problemas, o habéis tenido alguna depresión y os han ayudado un poco a evadiros de los problemas, como quien dice, así que nada más, yo creo que desde luego los videojuegos no solamente son una fuente de disfrute, sino también de ayuda muchas veces, y nada más, espero que os haya gustado, no dudéis en dejarme vuestra opinión en los comentarios, y echar un vistazo, por supuesto, al vídeo que os digo. Así que nada más, sed felices, y nos vemos.